Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita Le pedí a tu virgencita que allí te vuelva a encontrar Por el camino verde, camino verde que va la ermita Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas En el camino verde, camino verde que va la ermita Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde Que por el valle se pierde toda mi felicidad Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina He subido a la colina y allí me ha puesto a llorar Por el camino verde, camino verde que va la ermita Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas Desde que tú te fuiste en el camino verde que va la ermita Que la ermita, camino, camino verde que va la ermita Camino verde, camino verde que va la ermita